En el anterior episodio de las historias oscuras del wrestling vimos el despido de Derek Couch de WWE por aparecer en un programa en vivo de TNA durante 15 segundos, el enfrentamiento entre Paul Orndorff y Vader en los vestuarios, el verdadero comienzo de la guerra de los lunes debido a lo que fue conocido como el sábado negro, la trágica historia de la familia grafam en la que hay tres generaciones de suicidios y el día en el que taru estuvo cerca de convertirse en un asesino, hoy continuaremos contando algunas de estas historias a menudo desconocidas por la mayoría de los fanáticos de la lucha libre profesional y que puede involucrar cualquier tipo de escándalos, de modo que aquí les traigo el cuarto episodio de las historias oscuras del wrestling, comencemos A principios de la década de los 90, Missy Hyatt mantuvo una relación con el actor Jason Hervey. Después de que la pareja se rompiese, se desarrolló un cierto odio entre los dos y ciertamente no ayudó que su exnovio fuera un buen amigo de un ejecutivo en ascenso dentro de WCW, llamado Eric Bischoff. Durante un encuentro en Starrcade 1993, Missy tuvo un accidente en el vestuario que hizo que uno de sus pechos se saliera brevemente de su vestido. Aproximadamente un mes después, mientras estaba en el centro de CNN en Georgia, Missy notó una fotografía de ella y su pecho expuesto clavada en un tablero de anuncios, junto a fotografías de Wolf Blitzer y Larry King. Cogió la foto y se enfrentó a Bischoff, exigiendo averiguar quién era el responsable, a lo que Eric respondió prometiendo que él se encargaría del asunto, pero nunca hizo nada. Una semana después, Missy habló con el jefe de Bischoff, quejándose del incidente y de la falta de respuestas del propio Eric. Al día siguiente, el futuro miembro del nuevo orden mundial despidió a la fémina, lo cual llevó a una demanda por acoso sexual que Hayat ganó por una cantidad de dinero no revelada. Cuando se escucha la palabra Scriullo asociada con la WWE, nuestra mente nos transporta inmediatamente a Survivor Series 1997 y a ese infame combate entre Bret Hart y Shawn Michaels que terminó de forma muy polémica. Sin embargo, hay un caso previo, también ocurrido en noviembre, pero en el año 1985, que involucró el campeonato femenino de la WWE en el Madison Square Garden. Fabulus Mula es considerada una de las mujeres más importantes y exitosas en la historia del negocio, teniendo una versión del título mundial femenino de forma intermitente durante 30 años. Pese a sus polémicas y escándalos, era una de las favoritas de Vince McMahon Sr., y esta buena relación continuó cuando Vince McMahon Jr. se hizo con el control de la empresa. Por otro lado, teníamos a Wendy Richer, una luchadora entrenada por Mula, pero que afirma que su mentora jamás la ayudó, y tan solo cogía su dinero. Cuando Wendy firmó con WWE en 1983, se convirtió en una estrella al instante, más grande aún con Cindy Lauper como su mánager. La campeona pidió a Vince que se le pagara a ella directamente, para evitar que Mula cobrase su tarifa, con lo cual McMahon estuvo de acuerdo, pero inició una rivalidad legítima entre las dos féminas. En algún momento, el jefe de la empresa tuvo que elegir entre ambas, y entre la lealtad que le tenía a Mula y el hecho de que Wendy exigía más dinero, tomó la decisión de despojarla del campeonato. De este modo, se organizó un encuentro entre Wendy Richer y la Mujer Araña, un personaje enmascarado que se había utilizado a principios de año, y del cual la propia Mula era acompañante, interpretado por Glendin. El choque comenzó aparentemente de manera normal, hasta que en un momento, la Mujer Araña comenzó a ponerse rígida, y realizó un paquetito sobre Wendy, que levantó su hombro a la cuenta de uno. Sin embargo, el árbitro continuó contando hasta llegar a tres. Finalmente, la araña fue desenmascarada por su rival, revelando que era la propia Fabulus Mula, quien era la nueva campeona. Wendy salió furiosa de la arena, pidió un taxi y se fue al aeropuerto para no volver nunca más a WWE como luchadora, continuando su carrera en Japón y en la AWA, hasta que en 2010 fue incluida en el Salón de la Fama tras arreglar las cosas con Vince McMahon. Hulk Hogan y Randy Savage fueron dos de las grandes referencias de la WWE en los años 80, y trabajaron juntos en múltiples ocasiones. Sin embargo, no es ningún secreto que la relación entre las dos estrellas era de amor y odio. Seguramente había presentes celos profesionales, y antes de que Macho Man muriese de un ataque cardíaco en 2011, muchas personas sintieron que aún conservaba cierto resentimiento hacia el Hulkster. Para entender el porqué de esta ruptura entre estas dos leyendas, tenemos que remontarnos a la época en la que Savage y Miss Elizabeth eran pareja tanto en las historias como en la vida real. Es sabido por todos que Randy tenía una naturaleza extremadamente celosa, y hay muchas anécdotas que lo confirman, como las veces que la encerraba en el vestuario o cuando instaló una valla alrededor de su casa, de la cual solo él tenía la llave para que Liz no pudiera salir sin su permiso. La pareja se mudó cerca de Hulk Hogan y su esposa Linda, y supuestamente consiguieron convencerla de que no tenía por qué aguantar esas situaciones y de que se divorciara de Savage. Elizabeth finalmente se separó, y su ex marido culpó a los Hogan, comenzando una enorme batalla de egos en la que en muchas entrevistas, ambos luchadores se recriminaron mutuamente aspectos personales o profesionales. Muchos recordarán el famoso ojo morado de Hogan en WrestleMania 9, durante aquel infame combate en el que venció a Yokozuna. Si bien en la historia se contó que Ted Divya se contrató a unos matones para atacarlo, la realidad es que fue el resultado de una pelea con Randy Savage por Elizabeth. Tom Urbanski era un aspirante a luchador profesional en la década de los 80. Llegó a competir en algunos combates preliminares en WWE, luchando ante Jung Yardock, George de Animal Steel y el sargento Slaucer, aunque nunca llegó a tener una gran carrera. Urbanski terminaría dejando la lucha libre y comenzaría en una profesión más segura en Las Vegas, como gerente de un club nocturno. En el año 2007, nuestro protagonista estaba de servicio en un club de striptease llamado Minks, al cual ingresó el esquinero de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Adam Pacman Jones, con su séquito. Se dice que Pacman agredió a una de las bailarinas por coger un dinero que no era legítimamente suyo, comenzando una gran pelea, hasta que él y sus seguidores fueron expulsados de la sala. Poco tiempo después, un hombre que era miembro de este grupo de amigos comenzó a disparar, alcanzando a tres personas, incluido Tom Urbanski, que fue quien se llevó la peor parte, al tener una bala de 9 milímetros alojada en la columna vertebral, quedando paralizado de cintura para abajo hasta el día de hoy. En un cruel giro del destino, mientras Adam Jones fue suspendido de la NFL por su participación en el incidente, probó suerte en el negocio de la lucha libre profesional. TNA le contrató, y junto a Ron The Truth Killings, más conocido como R-Truth, ganaron los campeonatos por parejas de la empresa. El 11 de mayo de 1983, Nancy Argentino, la novia de la superestrella de WWE, Jimmy Snuka, fue declarada muerta en el Lejac Valley Hospital, y casi cuatro décadas después, el caso sigue sin resolverse. Durante ese tiempo, la oficina del fiscal se ha negado a permitir que el médico forense divulgue el informe de la autopsia de Nancy, que figura como muerta como resultado de lesiones cranoencefálicas indeterminadas. El caso volvió a ser el centro de atención cuando el miembro del Salón de la Fama publicó una autobiografía en la que declaró que las acusaciones sobre su participación en la tragedia habían arruinado su vida. La causa exacta del fallecimiento sigue siendo desconocida, y mucha especulación rodea la participación de Snuka, a pesar de que éste mantiene su inocencia. Jimmy fue uno de los mayores nombres de la empresa en los 80, sin embargo, tendría muchos problemas legales debido a su incapacidad para cumplir la ley. Aún así, nada se compararía con lo ocurrido en mayo del 83. La versión de Snuka cuenta que ambos habían estado bebiendo y decidieron salir a dar una vuelta, hasta que argentino necesitó ir al baño. Cuando regresó al coche afirmó que se había resbalado y golpeado en la cabeza, pero no le dieron más importancia al asunto. Al día siguiente, pese a que Nancy dijo no encontrarse bien, Snuka fue a unas grabaciones de WWE y al volver a casa encontró a su pareja teniendo dificultades para respirar y echando espuma por la boca, hasta que a la una y cincuenta de la madrugada fue declarada muerta. Para ella fue el final de su vida y para Snuka cambió su carrera y su vida personal. El patólogo Isidore Mihalakis sugirió que el caso fuera investigado como un homicidio hasta que se demostrase lo contrario y señaló que la causa de la muerte fue consistente con una cabeza en movimiento golpeando un objeto estacionario, pero no es consistente con una sola caída simple. En enero del mismo año circuló una historia en la que supuestamente Snuka había golpeado a Nancy en una habitación de hotel y cuando la policía llegó se encontraron con una resistencia casi sobrehumana del luchador. Un oficial en la escena declaró que vio a Snuka agarrar del pelo a su novia y salir corriendo de la habitación, arrastrando su cara contra la pared, aunque la propia Nancy declaró que Jimmy nunca le había golpeado intencionalmente. Snuka fue acusado de agresión y resistencia al arresto, pero se llegó a un acuerdo, a cambio de que se declarara culpable de un cargo menor de acoso en abril de 1983, un mes antes de la muerte de Nancy. Transcurridos 38 años desde la misteriosa muerte de Nancy argentino, hay muy pocas posibilidades de que el caso llegue a una conclusión definitiva, en una historia en la que hay muchas más preguntas que respuestas. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Estas son las 5 historias que he decidido contar en este cuarto episodio de Historias Oscuras del Wrestling, el cual será probablemente el capítulo más largo de esta serie, y como ya saben, el próximo domingo tendrán una nueva entrega de estas interesantes y macabras situaciones. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.